Hola amigos de YouTube Hoy día voy a hablar de la Puta Yuya que está molestando hace rato Bueno desde ayer, ya empezamos Y a esas pequeñas gotitas que te ruedan la vida Bueno para algunos, pero para otras Es divertida, es para bajar y todo Y en los charcos Tirarse así, pero eso es para mendejos Bueno yo como estoy grande Odio un poquito a la Yuya, pero igual Medio todo ese, así saltando Igual soy un poco mendejo Igual y ya y sigamos Bueno que todos reclamamos Por cosas, cuando hay sol Hay mucho sol, cuando hay Frío, hay mucho frío Cuando está temblado, dice Ay quiero un poquito más de sol, cuando Está se raja lloviendo Que quiero sol Cuando hay mucho sol, que quiero lluvia No, nadie entiende a las Mismas personas, nadie se entiende a Nosotros mismos Y sigamos, sigamos, sigamos Bien, antes de seguir Ayer le quería mostrar esto Que me lo compré ayer, no? Me lo compraron en la sección La mano igual está aparto para Yuya Bueno, pero de eso no se trata Este video, ya Sigamos, sigamos, sigamos Ya también Le voy a mostrar una pequeña actuación Que pasa cuando llegaste entero mojado A la casa De nuevo llegaste mojado con chatumare ¡Anda convierte al tiro mierda! Para un pimpuloso es que A mi primo, el camarógrafo que tengo hoy Es experto ya Se le cayó un gorro arriba ya Y sigamos, bueno No sé si le gustó la toma Pero igual hice lo más que podí Chau chau! Ah